Hola, ¿cómo están gente? Estoy aquí bregando con la comida, con lo que voy a hacer hoy. Voy a estar haciendo un, vamos a poner esto un poquito más alto, un arrocito con habichuelas con carne encebollada. Así es que, vamos a ver cómo nos queda. Así es que, aquí ya tengo el aceitico, la ollita con el aceite, con mi sofrito, homemade sofrito, y, este, nada, vamos a echar el sofrito aquí por aquí. Mira, es lo que vas a hacer. ¡Uuuh! ¡Qué sube, qué sube! Ahí estamos. Este es el sofrito con el aceite, arrocito, ¿qué? Con habichuelas es lo que vamos a hacer, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es que, ayer Florian hizo unas abechuelitas guisadas, y, sobraron unas poquitas, así es que, eso es lo que voy a hacer, lo que le voy a echar al, para hacer el arrocito, ¿qué? Aquí están las abechuelitas que sobraron de aquí, ¿no? Aquí no se pierde nada, déjame decirte, aquí se recicla todo. Eso lo aprendí de mi mamá. Así es que, a veces es bueno, a veces es malo, ¿qué te puedo decir? Pero, hay que aprovecharlo todo porque mi mamá decía, que, el que huela siempre tiene. Así es que, vamos a ver cómo está esto. Voy a echar las abechuelas que quedaron de ayer, aquí, en la ollita. Ok, ahí están las abechuelas, con un poquito de sofrito fresco que le eché, y su aceite, vamos a poner esto en jaya ahora. Dame, déjame me agarles un poquito. Y ahí vamos. Ahí está eso, un poquito más de water. Ahí vamos. Estamos en mi canal de YouTube, así es que, para todos los que estaban viendo, los que van a ver esto luego, este, nada, saludos, 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 saludos. A mí me encanta, este, interactuar con todo el mundo, así es que, pero dije, por si acaso queda mal, pues lo puedo borrar. Ahí vamos. Tenemos el sofrito, déjame echarle más salsa porque está medio hinchito. Medio hinchito, ahí está Surián que va a preparar su comida. ¿Qué vas a hacer mamá por fin? Un hamburger. Un hamburger, va a hacer ella un hamburguito. Porque ella quiere... Un hamburger. Ella quiere un hamburger. Así es que, ya tú sabes. ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuéntame. En el sartén. Ay, no, pero que le vas a echar de, le vas a echar papita, ¿qué vas a hacer? No sé. Echarle más. Ella todavía no lo ha decidido, pero íbamos, todavía no lo ha decidido. Ok, tenemos esto en high. Vamos a ver cómo está esto de sabor sin. Porque no le he echado, no le he echado, no le he echado, no le he echado más sal. Pero en este caso, como yo soy así, yo lo que uso es el... Yo le voy a echar, lo que quiero, el que yo soy yo. Este, ¿dónde está el jamón? Mmm, el poquito de jamón es que me falta un trocadito. Ah, mira, me estoy dando. Un trocadito de sazón que yo ahí tengo. ¿Dónde está el parche de la pesta? ¿Dónde está el parche de la pesta? Mitad de cada uno. Que ya haya aquella ozoya, pues entonces yo le voy a echar a lo que quedó el que yo soy yo. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver cómo queda eso. Mientras eso se va cocinando. Mientras eso se va cocinando la olla. Y esto empieza a hervir. Yo lo que voy a hacer es que voy a picar la carne. ¿Tú vas a hacer con la hiloquia? No, la voy a hacer ahí con cebolla. ¿Por qué? No, esa creo que va a ser como en el horno con salcita bernicuio. No, eso me coge más tiempo y yo solo tú sabes que yo estoy haciendo bernicuos más a la vez, pero y vamos. Anyway, pues voy a buscar un bowlcito por aquí. Ustedes saben que los bowls en las casas siempre están como que todos perdidos y o tú no encuentras la tapa, o que esto yo siempre es un fujilato, ¿vale? Pero, ahí tengo uno bastante grandecito. Vamos a sacar esto de aquí. Y lo que voy a hacer es que estos pedazos de carne, como son este, son tipo costillas, como si fueran costillitas. Pero, obviamente no tienen el, no tienen el hueso. Mira cómo es el pedazo. ¡Tup, tu, tu, tu! Yo lo que voy a hacer es que les doy una enjuagadita y las pico más pequeñitas. Ok, ¿qué pasa aquí? Vamos a picar este que está como pegado. Las enjuago. Y entonces las pico más pequeñitas. Y entonces con, con... ¡Ay, Dios mío! Con cebollitas que... Aquí está el de... ¡Mírala aquí! ¡Uh! Ahí están los pedacitos de carne. ¡Mmm! Lo pico como un cuadrito. Aquí está el de otro. Aquí está el de otro. Aquí está el de otro. Y el último pedacito que me queda... Este que está aquí. Dejá ver si están todos. Exactamente. Están todos calificados. Sizzling, sizzling. ¿Te gusta el sizzling cereal? Sí. ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! All right. Entonces, dame acá. Y dame la sal de ajo que está por ahí. Mira, mira. Esto lo voy a echar a usted aquí. ¡Mierda! No me compas las cosas. Este es el cabrillo que está aquí. Y sal de ajo. ¿Ya está? Esto, yo lo que voy a hacer es que... Lo voy a dejar un ratito por ahí para que coja ese saborcito y demás. Y luego, lo voy a hacer entonces con cebollita. Ya se ve esta vez. Cebollita y toda la coja. Vamos a dejarlo reposando por ahí un ratito. El arroz está hirviendo ahora. Vamos a... Ahí empezó a hervir. Así que ya mismito te pongo... Te pongo este... Mira la hija. ¡Uh, uh! De... Te dejo saber cómo quedó esta situación. ¿Ok? Así es que... Nos vemos luego. Y ahí estoy este... Como te dije, estoy haciendo un ratito para la bichuela. Bichuela que quedaron de ayer. Que mi hija cocinó. Y voy a... La carne va a ser carne frita en cebollado. ¿Ok? Así es que... Los veo luego y voy a poner fotos por ahí para que después las vean. ¿Ok? Así es que... Bye, bye. See you later.